Buenos días, familias. Ojalá que todos estén bien y que pasaron bien sus vacaciones de Día de Acción de Gracias. En unas dos semanitas y media ya tenemos otras vacaciones y estas semanas van a ir volando. Así que quiero que tengan la información importante que necesiten para que los niños estén bien preparados para sus exámenes finales. Quiero decirles el horario que va a ser la última semana antes de salir a las vacaciones. El 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, que viene siendo lunes a viernes de esa última semana, todos los días va a haber un examen diferente. El lunes 11 vamos a tener el examen de conexiones, las dos clases de conexiones. El martes 12 vamos a tener el examen final de estudios sociales, social studies. El miércoles 13 van a tener el examen final de matemáticas. El jueves 14 de diciembre van a tener su examen final de literatura, language arts. Y por fin el viernes 15, el último día antes de las vacaciones, van a tener su examen final de ciencia. Los maestros les van a proveer una guía para que puedan estudiar muy bien. Y más que nada necesito que en la próxima semana y media estén aquí los niños todos los días, que estén preparados, prestando atención, súper enfocados y que nos hagan todas las asignaturas. Hablando de ese tópico, necesito por favor que vayan a mirar el e-class, las páginas de e-class o el portal de padres de los niños para que se puedan dar cuenta si tienen alguna asignatura que no han entregado. Dice NTI, not turned in. Eso quiere decir que fue una asignatura que los niños no entregaron y eso cuenta como cero. Y una nota de cero es bien, bien, bien mala para un promedio. Así que esas asignaturas que son faltantes, es muy importante que los niños hagan todas esas asignaturas para que las notas suban lo más posible. Si se dan cuenta que los niños tienen NTIs en su e-class, por favor asegúrense que no hagan nada social, nada divertido hasta que esas asignaturas estén completas. Si necesitan ayuda, si tienen preguntas, mándenle correo electrónico a los maestros y díganle, quiero asegurarme de que el niño haga esto. ¿Cómo puedo ayudar? A ver qué le dicen los maestros. Debajo de mi video, en el newsletter, ojalá ven ahí una foto de los eventos que van a estar pasando en las próximas dos semanas y media. En esta época del año hay mucho que ver. Casi todos los programas musicales pasan en esta época. Es bien lindo ver lo que los niños han logrado en sus clases de música. Así que, por favor, vengan a apoyarlos. También el equipo de baloncesto de niños y de niñas va a estar jugando. Este jueves y este sábado tenemos juego. Por favor, vengan a apoyar a los niños, las cheerleaders, las bailarinas. Todos esos niños dan tanto tiempo y esfuerzo para estar en esas actividades. Y es muy bonito salir a apoyarlos. Así que, por favor, participen con nosotros en esos eventos que vienen ahora pronto. Y nos vemos ahí. La última cosa que les quiero pedir un favor, debajo también de este video van a ver un link para una encuesta. Esa encuesta viene del Departamento de Educación del estado de Georgia. Y les va a preguntar a ustedes varias preguntas de cómo ustedes ven el clima de nuestra escuela. Cómo tratamos a nuestros niños, cómo lo pasamos aquí todos los días con ellos. Es muy importante que me hagan esa encuesta porque esa información va como a la evaluación de la escuela. Es anónimo. No me van a decir a mí qué dijeron, pero por favor, háganmela porque necesito tener mucha participación. Bueno, en estas dos semanitas y media todo va a ir bien rápido. Espero que los vean a todos ustedes aquí en la escuela participando con nosotros. Cualquier cosa que necesiten, como siempre, por favor, no duden de mandarme un correo electrónico. Y los ayudo en cualquier manera que pueda. Que pasen bien su día y hasta luego. Bye. Bye.